Carmen, mujer divina, mujer llena de pasión y frenesí Quiero a ti entregarme, toda mi vida y mi alma son para ti Siempre en ti yo pienso, vibra todo, 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 todo mi ser Porque Carmen tú serás dueña de mi gran amor Porque Carmen siempre será reina de mi corazón Porque Carmen siempre será dueña de mi gran amor Porque Carmen siempre será reina de mi corazón Sabrosito pati ¿Qué me será? La dueña de mi amor Porque yo te quiero y te adoro, nena Carmen adorada, mira, Carmen y morena Carmen será la dueña de mi amor Y aunque tú te leo lejos de mí, mi mente nunca se aparta de ti Carmen será la dueña de mi amor Cuando llegue el día en que te pueda besar Cuando llegue el día en que te pueda yo adorar Carmen será la dueña de mi amor Oye Esa lo son Como la razón Carmen será la dueña de mi amor Anda Virilio Carmen será la dueña de mi amor Carmen será la dueña de mi amor No te vaya ahora cosita buena Carmen adorará, mira Carmen mamá buena Carmen será la dueña de mi amor La rumba ahora vengo a cantarte Carmen adorará, mira Vengo a vacilarte Carmen será la dueña de mi amor Qué bonita te verás Camino del altar Con tu divino traje de novia celestial Carmen será la dueña de mi amor Y se va Con la salsa Toma le duc Èco me Toma le duc Toma le duc Mi amor Mi amor Mi amor Tu que es cierto es futuro Ti-sumbre novia de mi amor